El enemigo está capturando la bandera ¿Cómo? ¿Por qué te doy placa? Ni una, ni una bala, ni una bala Queda cero ¿Por qué te doy placa? Le pegué todas y nomás la placa no se le quita Ah, cero ¿Pero cómo me pegas todas? Ah, entre los dos ¿Qué te muevo no crees que lanza? Sí, ya lo vi No, pues, ¿cómo no te da todo? Mira No le bajé nada Sí, sí Misión fallida, devuelta a la base Chingo Está chido, está chido, lo voy a grabar Es un TikTok Super Super Bye Bye Chido